Hola, soy Peter y el pack de hoy va de retos. Antes de daros la bienvenida quería darle las gracias a Michelle Pfeiffer o Estrella o como se llama su canal Porcelad Makeup por haberme nominado a este reto. Estrella, tú sabes que te odio profundamente, con cariño, pero profundamente. Y ahora sí que bienvenido a todo el mundo otra vez a este canal, a un vídeo en el que no sé cómo vamos a terminar y si no me cargo la lámpara antes. Pues bueno, corre por ahí por internet, hace ya un par de meses que estoy viendo a mis compañeras un vídeo, un reto, que se llama, bueno, un challenge, que se llama Mixed Up Makeup Challenge. O sea, os explico. Se mete en un bote las partes del rostro que te maquillas, en otro bote o en otro lo que sea. Los productos con los que te maquillas y con los ojos cerrados, pues tú vas cogiendo uno de uno, otro de otro y te maquillas la parte del rostro que te salga con el producto que te haya salido. ¿Yo cómo lo voy a hacer? Bueno, pues yo me he apuntado aquí, que se verá como el culo, las partes del rostro, los productos con los que me voy a maquillar y yo lo voy a hacer de la siguiente forma. O sea, yo voy a seguir este orden, ¿vale? Pues rostro lo que me toque y tal, pero esto lo voy a recortar, o sea, los productos los voy a recortar y serán los que vaya sacando. Además de esto, le daré la vuelta a la pantallita para no verme y ya está, porque es que como, o sea, con los productos que me maquillo yo tampoco voy a terminar hecho un cristo porque todos son muy neutros, o sea, una base, un corrector, un tal. Quiero decir que tampoco voy a acabar muy hecho un cristo, entonces sería rostro, correcciones, ojeras, bronceado, párpados, cejas, pestañas y labios. Quiero decir que esto va a ser una cosita así, pues eso, sencillita, no creo que acabe muy mal, tendrías que ver cómo acabó Estrella y cómo han acabado otras, es que se lo he visto a más gente, ahora me viene a la cabeza Luchi y es que no sé quién nominó a Porcelain, pero no sé, o sea, un montón de gente, hay muchos vídeos por ahí, así que voy a recortar los papelitos con mis tijeras molonas. Bien, y una vez recortados todos los productos, los voy a doblar y los voy a meter en esta caja donde me regalaron una cosa chulísima de la que ya os hablaré. Bien, una vez metidos aquí todos los productos, pues lo que os he comentado antes, en vez de tener dos trastos, voy a ir leyendo cómo yo me iría maquillando y iré cogiendo de esta caja que me la pondré aquí, lo que me toque, vamos, que tampoco va a ser. Vale, antes voy a girar la pantalla y a partir de este momento, a partir de este momento no me veo, así que empezamos. Vale, yo lo primero que me hago es el rostro, ¿no? Entonces, para el rostro suelo usar el bálsamo, un bálsamo con color de Belle es, no sé, una... Me lo suelo poner yo así, para... Un bálsamo con color. Empezamos del centro hacia afuera, es que no me estoy viendo y tampoco quiero... Tampoco quiero hacerlo muy mal. No sé. Está un poco derretido, ¿eh? Igual me estoy dejando los pegones por ahí, pero... No sé. En fin. Después, vamos a las correcciones. Y yo para las correcciones, pues siempre uso... Para las correcciones, siempre uso una sombra beige y gris, ¿vale? Que son estas dos de Pierre René. Entonces, vamos a usar la gris, ¿eh? Y nada. La gris de Kiko, de toda la vida. Es que no me veo. Suelo tener una venita, por aquí, por la nariz. Y si hay algún grano pajerillo, pues también. Entonces, como ahora no me acuerdo si tengo algún grano pajero... No sé si tenía... Si tenía alguna rojez por aquí. Que suelo tener. Y no sé. Es que yo creo que no... No tengo nada más. Pero bueno, vamos a insistir. Ven difuminadito con el dedo y nada. No sé. No sé si se ve la vena. Es que tampoco quiero hacer zoom porque como no me estoy viendo, no... Es más. No sé si estoy mirando bien a la cámara. Vamos a ver que tapemos esto. Vamos a ir apartando cosas. Vale. Después de las correcciones, me suelo hacer las ojeras. Más que la... Más que toda la ojera, me suelo dar un poquito de... O sea, corregir por aquí, ¿no? Entonces, pues... Me suelo corregir con... Me suelo corregir con polvos bronceadores de... Los de Bobby Brown, que son buenos para... Sobre todo dar... A esta zona del ojo... Eso. Ah. Qué lástima. No sé si para esto coger ya un pincel. Y nada, pues eso. Corregir un poquito por aquí. Lo que pasa es que... Me acabo de dar cuenta que esto lleva espejo y que casi me veo. Entonces, no sé cómo hacerlo. Los cojo así del revés y ya está. Bueno, no sé si se ve... Es que como no veo lo que veis, No sé si se ve que no... En fin. No sé si lo estaría haciendo correctamente. Pero vamos, que se trata de... En vez de darle un poquito de luz a esta zona más oscura, se trata de... Obcurecerla. Más así más para adentro. Bueno, yo creo que ya me ha dado un poquito de... Oscuridad, ¿no? Vale. Después de... Qué lástima de pincel, por Dios. Pobrecito. Luego te la hago. Vale. Después de las ojeras, me hago el... El bronceado en el rostro. O sea, me aplico un poquito de color, ¿vale? Y me lo suelo hacer... Bien. Me suelo hacer las correcciones con el... Con el corrector de Bell. Con el corrector este mineral. Es como me bronceo yo. Cada uno se broncea a su manera. Me lo voy a cargar. Qué pena. Y ahora con esto me voy yo... Bronceando. Más o menos por aquí, por las mejillas, que es por donde suele dar el sol. Vale. Me he quedado corto. A mí me gusta también darme un poquito por la nariz. Me gusta... Pues eso. Más o menos, pues por las zonas en las que daría el sol. Ahora que estoy pensando, llevo barba. Vale. Y nada, un poquito así por la frente también. Bien difuminado. Así por el centro de la frente. En fin. El efecto... Me he traído un trozo de... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio que ya está en la frente? Me parece muy fuerte. Después del bronceado... Pasamos a los párpados. Y los párpados... Así para darle un toque... Natural. Mira, no está nada más. El corrector de Kiko. El corrector de Kiko este en barra es una cosa que suelo usar yo siempre, para los párpados. Siempre, siempre. Es lo... A diario. Lo que viene siendo un día sí y otro no. Siempre bien pegaditos a la base de las pestañas, ¿eh? Y luego ya, sin caso, iremos difuminando, ¿vale? Procurando siempre que no se mezcle con lo de dentro. Y yo creo que ya que hemos puesto un producto más o menos acertado, casi que me lo difumino un poquito, ¿vale? ¿Bien? Vale. Sigamos. Necesito otro algodón. Cuando me maquillo gasto mucho algodón. Que se me ponen marrones y fucsia. La normal. Vale. Después de los párpados pasamos a las cejas. Yo no es que tenga mucha falta de rellenarme las cejas, pero bueno, igual alguna calvita. O si cuando me he depilado, me he cortado la colita, igual me doy alguna sombrita. Y esto lo hago siempre, siempre, siempre. Las cejas yo me las arreglo siempre con base de maquillaje. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo diría que tengo algún pincel especial o alguna sombra especial para cejas, pero la realidad es que lo hago con base. Es más, lo suelo hacer con la hipadergénica de Bell. Que me deja un aspecto como más, más natural. Ahora lo veréis. Esto es, esto lo vais a ver enseguida. Esto es, pues eso. Pues algo, que queda así como. A ver, igual no me quedan bien del todo porque no me he depilado antes de hacer este vídeo. Y lo más probable es que haya algún pelo por ahí que se desbande, pero me lo perdonáis. Yo creo que ya está la cosa bien. Las cejas bien definidas y estoy lleno de mierda. Bueno, vamos bien. Vale, después de... Después de las cejas, pasamos a las pestañas. Ya estamos acabando, nos quedan pestañas y labios. No quiero ni acordarme de los productos. O sea, es que no quiero ni acordarme. Y para las pestañas, la sombra de Kiko Marrón está de aquí. Os la voy a enseñar ahora mismo. ¿Que tú no has usado esto nunca para las pestañas? ¿Eres raro o qué? Muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. No sé dónde voy a tirar todo esto. Pero vamos. Bien. Vamos, bien. Y nada, ya para los labios... Hostia puta que no ha salido la máscara de pestañas. Y para los labios... Masterpiece. He puesto Masterpiece porque es la... La Masterpiece de... Es que no sé si la estáis viendo, pero vamos. Es de Max Factor. La Masterpiece. Y es una máscara de pestañas waterproof. Y claro, esto... Me lo pongo siempre en los labios. Bueno, vamos para allá. Si me salgo es que no tengo donde mirarme. Lo bueno que tiene es que a la vez de marcarte el labio, prácticamente nude, pero a la vez como que te exfolias un poquito las labios, ¿eh? A la vez que te... Y mola. Y ya está. Y así quedaría el look. No quiero darle la vuelta todavía a la pantalla. Agradecerte... Está mala. Te quería agradecer, estrellita, la oportunidad que me has dado de hacer uno de estos tutoriales que me gustan a mi rollo grooming masculino. El acicalamiento y así... Bueno, vale tanto para chico como para chicas. Ya simplemente es elegir el producto que hayáis... No sé, visto vosotros. A ver, yo de nominar no voy a nominar. Porque la verdad es que esto... Pues puede ser una gran putada. Pero por ejemplo, sí que me gustaría ver hacérselo a Reise o a Arro. A Sarai. A Pórpora Porpita me encantaría vérselo. A Estila Zabache también me gustaría vérselo. A Marlea Makeup también me gustaría vérselo. Sí, 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 sí. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Me gustaría vérselo a Gotti Makeup también, por supuesto. A Ibra Makeup me gustaría vérselo también. A Jennifer Makeup Clamp. Es que me gustaría vérselo a toda la gente. O sea, yo no quiero nominar, pero ahí lo dejo. Si queréis ir a meterle caña. A Jenny Muff, por supuesto, también. Molaría... Molaría vérselo. ¿A quién más tengo por aquí? Mira, Paulilla... Lo haría guachis, ¿no? En plan de... ¡Jor! Elenita, el Eiru. También me gustaría verla. A Estrellita ya la he visto. A Raquel. A Faris al Sultán. También me gustaría vérselo. A Almudena de Alma Blanca Forever sería interesante. Porque no la han hecho, ¿no? Virginia, Vircore... Jeje... A ver... A la Porpo ya le hemos dicho. Y... Garashi, de antes muerta que sin Rimmel. También sería interesante ver cómo hace este vídeo. Y... Nada. Que... No son nominaciones, son sugerencias. Si queréis ir a decirles algo... Y voy a darle la vuelta a esto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, eh... ¡Ja, ja, ja, ja! Le doy la vuelta a esto otra vez que si no, no puedo hablar. ¡Ja, ja, ja! Eh... Creo que... Que... Con esta cara no me vais a tomar en serio para nada. Así que... Pues nada. Que ha sido... No sé si ha sido divertido porque como no me he visto no lo sé. Ahora cuando edite el vídeo veré qué tal ha ido. ¡Ja, ja, ja! Veré qué tal ha ido. Y nada, y... Y que nos vemos en... En el próximo vídeo. Espero que de otra quisa os mando. Muchísimas besos con todo el cariño del mundo. Menos a ti, estrella. A ti. Cuando te pilles te enteras. Te voy a dar un morreo pero con esta cara. Y nada. Que un abrazo a co de dos vueltas. ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Esto qué es? ¡Por Dios! Pues este es el reto al que nos dominó estrella, parcelamente. El reto al make-up a Reise y a mí, bueno, y a más gente. Hablando con Reise y hace un momento le decía que no iba a salir nada porque como casi todo lo que uso es neutro, pues que iba a ser un vídeo así como que iba a salir yo bastante bien para hoy. Es muy curioso que le haya dicho eso, incluso que me ha dicho ella, mira, grábalo y si lo ves muy aburrido no lo evitas y tal. Y es muy curioso que haya terminado así. Si cuando yo digo que calla estoy muy bonito es que estoy muy bonito. Mucho. Con el intercalada. Pero mucho, mucho.